Primero, feliz año nuevo a todos. Vamos a presentar hoy a Hansa Velary y a Goyo, dos no hay corporaciones. Primero, si quieres, que hable Goyo y después, si quieres, hablo yo. Bueno, primero de todo, feliz año. Bueno, desde el primer momento que tuve la oferta de Orihuela, no me lo pensé. También hace mucho tiempo que no estaba cerca de casa y quería un club que, al final, si quiera volver a casa, quería un club donde se pudiera competir bien. Y creo que el Orihuela cumple todos los requisitos y muy, muy contento. Y la verdad que la he recibido con los compañeros ha sido fantástica desde el primer momento. ¿Te has hecho un poco serio en esos primeros contactos que habéis tenido? Bueno, él me conoce de otro equipo también, me ha visto jugar y, bueno, él sabe lo que yo le puedo aportar al equipo. Yo, al final, vengo aquí también a sumar y a ganar partidos y mejorar lo de la primera vuelta, que es el objetivo. ¿Cómo ha visto el ambiente de la plantilla? Esto ya es un poco raro, de vacaciones también, con muchos cambios, salidas, entradas. ¿Cómo lo ves? Bien, he tenido la suerte de coincidir con varios compañeros, como Juanmi Callejón, que coincidí en San Fernando. Y bien, se le da la plantilla animada. Después del último partido, al final, es importante esa última victoria. Y creo que la gente está en confianza de que podemos alargar la racha. Y, como te he dicho, seguir ganando el partido, que es lo importante, para vernos más arriba. ¿Conocías a Juanma García? ¿Conocerlo en persona no lo conocía? Yo, justo cuando él salió, yo llegué a final de agosto allí a Sagunto. O sea, no llegué a coincidir con él, pero sí que me han hablado de él. Un muy buen jugador y, nada, una competencia sana. Y lo que te digo, al final, tanto él y como yo, aporta cosas al equipo, que es lo importante. Y, por último, en ese paso de tantos años por el día real, ¿qué te ha aportado como jugador de fútbol? Bueno, a pesar de mi poca edad, que tengo 24 años, he estado en muchos sitios y la experiencia, pues digamos que he vivido bastante para la edad que tengo y creo que eso también lo puedo aportar al equipo. Y, bueno, sobre todo eso, la experiencia, las ganas, las ganas de triunfar también aquí en casa, cerca de casa. Y, sobre todo eso, de meterle ganas y estar contento aquí, que al final yo vengo aquí súper agradecido, porque tengo muchas ganas de jugar y más cerca de los míos. ¿Juegas siempre defensa lateral izquierdo o puedes jugar de interior? Sí, bueno, allí en Sagunto también he estado jugando extremos, en San Fernando también y en Villarra jugué extremos, en la Peña jugué de carril y lateral también. O sea, todo lo que sea por banda me desenvuelvo bien. ¿Y por último, firmas hasta el 20 de junio o tienes alguna cláusula de posible recontinuidad o algo? No, de momento tengo seis meses hasta aquí y luego si, bueno, objetivos y todo, si todo el club va bien y yo estoy contento, pues siempre se puede adelantar. Bueno, Juan, feliz año. ¿Cómo se ha cocinado un poco? ¿Qué te ha llevado a estar la falta de lo que vuelve a tu casa? Bueno, feliz año nuevo. Bien, muy contento. Yo desde el primer día que supe la oferta de Orihuela no me lo pensé. Hablé con mis repres para que lo cerraran y bueno, tarde o temprano pues estoy aquí y muy contento. Creo que solo has entrenado con el equipo, como te han visto un poco. Bien, bien, muy contento. Me han acogido muy bien los compañeros y muy bien. ¿Y qué te ha pedido un poco ser y qué crees que no le puedes aportar a ti? Que sea yo con confianza y que sea yo que me atreva. ¿Cómo te definirías como jugador? Muy vertical, muy desequilibrante. Bueno, primero me lo dijo mi repre y después contacto conmigo Luis y ya está. Estabas jugando, por lo que he visto, en el filial, en tercera. ¿Qué tal? Bueno, también he ido por prensa ahí, que es una de las joyas, digamos, de la cantera, que podría llegar a categorías más altas en el futuro. Sí, estuve en el filial, también estuve dinámica con el primer equipo, bastante, subía mucho y bueno, bien, metí dos goles en el filial y bueno, estuve subiendo con el primer equipo y bastante bien la experiencia y todo. ¿Y por último, en qué equipo de bases has ido jugando hasta llegar a...? ¿Cómo, cómo? ¿En qué equipos y en qué canteras has jugado? ¿En qué equipos? Ah, estuve en Girona, juveniles, en la DAM y en el Mercan. También estuve la mitad de la temporada en el Sartagnola, la acabé ahí, mi último juvenil. Bueno, la llegada de Hansa, que es la última. Yo ya lo quise traer en verano, jugador con mucha calidad, muy joven, que tiene mucho talento. Creo que en verano no pudo salir porque el Nasti contaba con él para el primer equipo. No ha tenido tantos minutos como él pretendía y aquí apostamos por él. Yo lo conozco bien. Sé que es un jugador que es muy desequilibrante y que nos va a dar uno contra uno, que con mucho talento, mucha calidad y creo que nos va a aportar mucho al equipo con la salida de Yawet, que es un poco parecido a él. Creo que el equipo ha mejorado y nuestra idea es darle minutos para que siga creciendo y ya en verano que vuelva a su equipo, que yo creo que va a jugar en el fútbol profesional porque tiene mucha calidad. Y bueno, el tema de Goyo, pues sí que es una posición que nosotros queríamos reforzar. Él tiene esa opción de poder jugar de extremo y poder jugar de lateral. A pesar de, como ha dicho él, de que es joven, ha jugado en bastantes equipos y buenos equipos, viene una muy buena cantera. Es un jugador de mucha calidad, con mucho recorrido y nos puede hacer la acción de, bueno, al final jugar de lateral, de extremo y luego muy versátil. Yo creo que se puede entrar para adentro, puede centrar muy bien y yo creo que son los dos jugadores jóvenes con mucha hambre, que es lo que pretendíamos y lo que pretendemos. Al final, como club, seguir creciendo y al final con gente joven y con gente que tenga ambición. En cuanto a las salidas, hemos visto unas cuantas, ¿vale alguna más o en el sentido de esta final? Bueno, de momento tenemos fichas libres de sobra. Sí que, bueno, la salida de Rafa, pues tenemos que reforzar, que al final era lo más preocupante del equipo, que al final estábamos encajando muchos goles y queríamos reforzar esa línea defensiva, tanto con él como yo creo que, bueno, central seguro que vamos a traer uno. Y luego la salida de Jamie, que al final, bueno, fue una apuesta del club, un chico muy joven pero que no tuvo minutos, no pudo demostrar aquí las condiciones que tenía y al final lo mejor para él es que siguiera creciendo y aquí no iba a tener minutos. Entonces, bueno, también reforzar esa delantera y, bueno, a ver qué nos ofrece el mercado. El club, ya te digo, está en crecimiento constante, ¿no? Nosotros sí que los últimos dos o tres meses no fueron los resultados los que todos queríamos, pero bueno, nosotros vamos a intentar desde el club mejorar el equipo, traer gente con hambre, gente con ambición y gente que nos ayude a estar más arriba de lo que estamos. Nosotros, nuestra ilusión es estar arriba, nuestra ambición es estar arriba y estos movimientos que vamos a hacer en invierno es para conseguir ese objetivo. Tenía una pregunta, con la llegada de Luis Vicente, ¿continúas como máximo responsable, como director deportivo del equipo? Sí, 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 el máximo responsable en el área deportiva soy yo. ¿Ahora hay que ir igual en coordinación? Sí, bueno, al final Luis es una persona que lleva mucho tiempo en el fútbol y al final le viene a aportar, viene a aportar y evidentemente yo llevo menos tiempo que él, aprender de él, él va a enfocar un poco más en el día a día del club, en organizar todo, ¿no? Porque el club está creciendo mucho y aportar esa experiencia que ha tenido también en Fútbol Base, que también en Fútbol Base es una apuesta nuestra, que queremos que siga creciendo y bueno, los dos coordinados, al final queremos lo mejor para el club y nosotros lo que pretendemos es que el equipo quede lo más arriba posible porque será bueno tanto para él, para mí, como para el club.